Acá, acá en Venezuela Si hay razones para sonreír Y de repente a veces no recibes comentarios negativos por hacer este tipo de personajes o de repente te dicen como que resulta ser un poco, como decirte, delicado Claro, yo cuando empecé a hacer este personaje que tiene un léxico un poco fuerte yo dije, bueno, esta gente de verdad esto va a ser comentarios positivos pero va a tener muchos comentarios negativos yo creo que han sido pero limitados porque la gente se atrapó con el personaje entonces ya normalmente como que me siguen yo tengo un show ahorita que se llama si saben cómo es uno para qué lo siguen entonces yo creo que ya la gente se identificó y el que no le gusta mis términos, mi comedia, como que se ha alejado pero yo creo que bueno, han sido más los que les gustan Y hay otro punto que me parece súper interesante es que yo te sigo desde hace muchísimo tiempo en las redes sociales te conozco desde hace unos años y he visto una evolución y a la gente le encanta tu forma de ser ¿Cómo te sientes tú con el público latino? Con esos comentarios A mí me parece genial, ahorita está entrando gente al principio eran puros venezolanos ahorita está entrando gente de toda América Latina mucha gente se ha conectado en España y eso me ha dejado, no sé qué gancho he tenido que la gente en España se ha conectado con mis redes pero me parece fabuloso y lo que yo creo que me ha identificado con todo esto ha sido ser yo todo el tiempo no tratar de ser algo para llevar a las redes no tratar de ser un producto yo creo que la gente está buscando eso está buscando caras nuevas está buscando personas que sean reales que sean lo que ellos viven Y si te tocara de repente irte a Venezuela a grabar en otro lugar que no sea San Cristóbal ¿Se agrada que grabarías un video con la cifrina, con la tierrúa en los medianos de coro? Los medianos de coro me iría al parque de Morrocó me montaría una lancha y grabaría en todo el parque completo los medianos serían geniales ¿Por qué los medianos de coro? Bueno, saldría un poco más increíble pero los medianos es cómico porque tú vas a los medianos y entonces nosotros estamos acostumbrados o casi todo por lo que es mi generación conoció a los medianos primero por una serie que hizo Cervando y Florentino que se llama Muchachos Solitarios ellos se bajaban de una van y se corrían a los medianos y se lanzaban entonces era mi sueño porque yo los veía corriendo entonces el día que yo llegué a los medianos por primera vez iba en una van con una agrupación que cantaba y dije nada voy a hacer mi sueño como Cervando y Florentino abrimos la van y salgo corriendo para subir una montaña de esas se te baja la tensión lo haces al inicio entonces ya cuando te llegas arriba tú te lanzas pero no es que te lanzas es que la tensión se te bajó y tú caes y vas robando yo digo que al inicio uno corre y va con una adrenalina súper alta entonces los pies se te van enterrando la brisa y tú vas diciendo pero y entonces ya cuando ves estás en la televisión tú dices ya entiendo cortaron llegaron arriba tomaron agua y se lanzaron es lo más complejo los desiertos bueno el desierto de los medianos de Cervo que me parece que es increíble increíble bellísimo duras horas y no puedes creer dónde estás y me tocaste otro punto que me parece que también es interesante es el Parque Nacional Morrocoy los callos yo recomiendo siempre este mallorquina o pescadores ¿cuál es tu calle favorito de Morrocoy? mira de mis favoritos es no tengo el nombre sombrero no no donde paran todas las lanchas Los Juanes y estás en el medio esa calle se llama Los Juanes que se paran todos los yates y ahí es donde se hacen las mejores rumbas del Parque Nacional Morrocoy me disculpan pero esto nunca llegaba a sobrio claro mira y quiero saber dónde me deja ahorita vamos a pasar un poco a la parte profesional quiero que me hables de calle de los sueños bueno la calle de los sueños yo empecé televisión muy pequeño muy chamo mi mamá me metía en cuántos cursos de actuación había esa mi mamá no podía leer el periódico curso de actuación para niños niños modelaje niños entonces mi mamá y era el acto del colegio y brincaba el acto del colegio y un día haciendo grabando grabando no perdón haciendo un curso entra un productor de una productora que le grababa a Benevisión en Venezuela se llama Alberto Yarroco muy conocido en Benevisión una estatuilla un pedazo de estatuilla de Benevisión y le dice necesito un niño para que grabemos una cosita y me agarran a mí casi no era salido pararon cuatro niños que gracias a ese día fueron como que con las defensas bajas y llegué yo y me robé ese show y me meten a grabar primero Así es la vida ok le protagonizó Gaby Espino y que huella dejó en tu vida Así es la vida bueno fue un antes y un después porque la serie estaba muy pegada muy pegada y yo entré a cerrar como el último mes de capítulo y yo no sabía dónde estaba y yo entraba todos eran los el sueño los veía pero yo los veía en televisión la serie pegada grabé ahí y eso desencadenó seguir grabando La Calle de los Sueños seguir grabando Felina dentro de Benevisión también ¿Y nunca sufriste miedo escénico? Nunca, nunca de eso no sufrí porque mi mamá de pequeño me crió yo digo que la comedia que yo tengo soy porque mi mamá es peor que yo o sea mi mamá es el como decimos en Venezuela el chalequeo andante entonces yo desde que aprendí a hablar yo aprendí a hablar para defenderme de mi mamá de los chalequeos Y ahora que me tocas ese punto porque estás hablando con una expresión súper venezolana me gustaría que de repente me dijeras cómo haces para reconocer a un venezolano en el exterior de repente con un dialecto como pana chamo o qué otras palabras Sí, normalmente es el pana o sea o sea que es un legado que nos dejó Romero y Marval Romero y Marval este bueno eso que estabas hablando chamo en esto me pasó una anécdota muy curiosa este hay un término que se usa mucho en Caracas que es el mío el mío ok para decir hermano cualquier cosa esto estaba yo comprando este y me dice va a pasar así y me dice el mío dame un chance y casi que lo abracé venga acá hermano casi que nos abrazamos sonuelito y bueno nos pusimos a hablar mira y hay otra cosa que también me parece que es súper chistosa y es lo de las frutas ejemplo yo te lo voy a decir como lo dirían en Latinoamérica banana cambur exacto en Venezuela le decimos cambur ejemplo si te digo sandía no una patilla y si te digo maracuyá parchita en Venezuela cambiamos absolutamente todos los nombres de las frutas y de todo me encanta es que nos parecen que hay nombres que son aburridos entonces nosotros vamos a cambiar ese nombre bueno pero sabes que yo he aprendido uno como venezolano dice yo bueno y tal y nuestra cultura es sabrosísima nuestras maneras coloquiales son muy cómicas y estando aquí en Miami en ese choque cultural me he dado cuenta que de verdad hay otras personas por ejemplo los cubanos los dominicanos tienen también mucho coloquialismo y yo me lo disfruto y lo importante es que bueno hemos estado aquí en Miami y que los venezolanos bueno de cierta forma estamos haciendo un buen trabajo es que ya es cómico que nos conocen nuestras palabras también y sabes que hay un punto que me toca acá en Miami me gustaría saber qué fue lo más difícil de salir de Venezuela dejar todo y solo llegar con una maleta de sueños bueno lo más difícil es pagar los biles honestamente lo más difícil es empezar de cero ok vienes de tu país construyes una carrera y ojo no es que que llegaste aquí y nadie sabe quién es ni los venezolanos si hay un trabajo pero obviamente hay que comenzar de cero haciéndolo del respeto siguiendo las normas como la haces en Venezuela tal cual entendiendo que estás en otro país entendiendo que que tienes que crear carrera nueva por más que traigas carrera hay que empezar es un nuevo empezar y es fabuloso como persona te encuentras te creces mucho